saludos a todos estamos acá en la ciudad de no sé a dónde hi rocio i'm doing good thank you for asking cesar cesario marquez dice bendiciones gracias igualmente compare ok esto se va a poner intenso pero quiero que no sepan que estoy enojado yo nomás siempre parece que estoy enojado estoy sonriendo y parece que estoy enojado estoy llorando y parece que estoy enojado estoy de fiesta y parece que estoy enojado pero no estoy a lo contrario a ver está funcionando esto acá está funcionando el instagram déjenme saber por favor ahí está ok como que se había trabado denme un chondito déjame poner el wifi acá voy a poner el wifi se está trabando díganme si se está trabando el instagram o no se está trabando o no voy a entrar otra vez a déjame un chondito acá porque esta madre esta madre no está funcionando muy bien entonces me le meto el wifi hey how do i share the um the wifi oh i got it i got it i got it denme un segundito disculpen debería estar preparado para esto pero soy nuevo en estas cosas a ver ok ahí le va esperamos ahora que se conecten acá ya van dos minutos perdidos ahí en la basura voy a tomarme mi trago de windex para limpiar mi espíritu ok ahí van los números van subiendo ok como les dije hace rato acá no estoy enojado nomás que con la cara que me cargo a veces parece que estoy enojado pero no me molesto enojado andaba en Abasolo cuando agarré el vato aquel enojado a veces me enojo con mi vieja con mis morros esto aquí ya estoy empadado en seco ok y en realidad tengo aquí los puntos que quiero tocar es una vergüenza ha sido una vergüenza desde el inicio desde que empezó este rollo ok pero si creen que yo voy a permitir o que me voy a quedar callado y permitir de que manchen mi nombre así nomás porque sí no yo no creo que nadie más lo haría tampoco si creen que voy a quedarme callado y dejar que manchen el nombre de mi hermanita Rosy sí hermanita aunque tenga los años que tenga es mi hermanita porque es mi hermana menor y Dios me la encargó a mí como su hermano mayor entonces es mi hermanita está muy mal así como defendí a chiquis de Jenny cuando pasó lo de Esteban o lo supuesto de Esteban así como la defendí a chiquis lo voy a hacer con Rosy así es sencillo ahora no sé si esperen de que deje las cosas así nomás y me quede callado y no diga nada pero no simplemente no lo voy a permitir y hay muchas personas que dicen Juan déjalo a mí las personas que más me siguen son mujeres Juan déjalo así no hay bronca para qué seguirles el rollo les voy a decir por qué les voy a poner un ejemplo supongan que una mujer le ponemos el nombre María María está casada el esposo tiene una sobrina y la esposa y la sobrina son muy buenas amigas y de repente salen juntas y se van y se echan unos tragos y equis y bailan o lo que sea supongan que la sobrina hija del esposo de repente empieza a decir que 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 María su esposa andaba de piruja que se iba y andaba de volada con vatos y que se agasajaba con ellos y tal vez no se metía con ellos pero se agasajaba y se dejaba manosear le va y le dice eso a su tío al esposo de María hay que suponer que el esposo de María dice no te apures mi amor yo te tengo confianza yo sé que no hay que suponer pero oh entró mi Dios divine hi divine lo va a hacer wey va a mirar hay que suponer de que María tiene hijos y que la sobrina le empieza a decir a los hijos que su mamá se metió con alguien que se metió con alguien y que andaba haciendo sus cosas haciéndola quedar mal con sus hijos ahora los hijos tal vez no diga nada pero pónganse a pensar cómo están destruyendo la imagen de María ante su esposo y sus hijos ustedes creen que realmente ella debería quedarse callada o debería de defenderse y decir no importa que sea sobrina no 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 cabrona muéstrame muéstrame dónde andaba yo con alguien enséñame quiero ver enséñame ahí está linda I bet the story has nothing to do with nothing es un ejemplo inteligente y si te da sueño ábrete la fregada nadie te tiene aquí estás aquí porque te gusta el pedo ahora entonces para las mujeres que dicen Juan deja las cosas así quiero que ustedes se pongan en esa situación y me digan que ustedes dejarían las cosas así nomás que la sobrina dijera que usted andaba de piruja o se defendieran pero cuando yo me defiendo ay no qué mal tío qué mal tío no puedo creer que le haga eso a los hijos de Jenny no los quiere qué diría Jenny no lo puedo creer no sé si ustedes sepan pero mi hermana también disciplinaba a sus hijos ya vieron lo que pasó al final haya sido error o no ustedes saben cómo disciplinó también dicen que por qué lo hago en redes sociales que qué corriente que soy un hombre de 40 años no soy de 40 soy de 43 I just look younger vean vayan a septiembre octubre noviembre al twitter de Jenny y vean los mensajes que ponía para quién eran dirigidos me van a decir que mi hermana no disciplinaba a sus hijos yes of course she did ahora ustedes podrán decir pero los hijos de ella no son tus hijos exactly they're not my kids intenté cuidarlos con todo el amor posible todo el tiempo que yo pude I really try to guard those kids los intenté de cuidar como que si fueran mis propios hijos por muchos años pasé más tiempo allá en la casa de ellos que en mi propio hogar por intentar demostrarles de que tenían alguien en quién cuidarse en quién refugiarse en quién apoyarse pero de la misma manera como mi hermana disciplinó a sus hijos yo también los puedo disciplinar de decir me abro de aquí no tengo nada que ver aquí they're not my kids y aunque intenté demostrarles tanto cariño de todos modos valió madre lo tratan a uno como que si fuera una basura ahora ustedes dirían y si Jenny estuviera aquí que te diría yo respeto respeto y respetaba mucho a Jenny pero no le tenía miedo no tengo por qué el primer pleito que tuve con Jenny fue en septiembre en una boda y ella me dijo que por qué andaba así y yo le expliqué y le dije because of this because of this because of this and this shit is wrong sister I don't care what you say this is wrong así so entonces si mi hermana estuviera aquí conmigo o con nosotros ahorita y sus hijos estuvieran haciendo lo que están haciendo igual sería la guerra tal vez saldría mal con mi hermana pero yo no voy a dejar que me manchen así ahora también así como dicen ustedes creen que ustedes creen que Jenny nunca disciplinó a sobrinos yes she did come on come on aquí se tiene el el respeto se gana y como lo dije el otro día se va a oír feo esto pero es la verdad no porque saliste de una vagina famosa te sientas con derecho el respeto se le debe igual a toda la gente aunque te guste o no aunque haya sido hijo de mi hermana Jenny eso no nos da nada de derecho de tratar a la gente como la quieren tratar y si creen que yo me voy a quedar callado believe me I'm ready to go as far as you want ahí les va todo volvió a empezar esto porque Johnny en una historia dijo que dijo que las cosas habían salido muy mal muy mal ok no te show it buddy papers proof papers proof ok luego repito yo no tengo nada que ver ahí I'm an employee I'm an employee acá dice a Lorenzo también lo humillaron bien gacho y feo bueno búsquenle yo sé yo no sé por qué la agarraron tan feo con Lorenzo I really don't yo no era parte de esa relación pero si van a decir cosas de Lorenzo que yo no sé si sean ciertos o no no le estoy dando la razón a Lorenzo yo sí sé de cosas que hizo Ángel del Villar pero a él no lo menciona why 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 no crean que eso se va a quedar callado así nomás that's gonna come out a Lorenzo eh sí se le quieren dejar ir para qué ser yo no sé yo no sé no tengo nada que ver en este matrimonio no es pedo mío nothing pero yo sí me he preguntado dude why are they letting that guy have it so bad but I seen homeboy do this and do this that's weird a lo mejor allá hay algún temor hacia él I'm not scared of not one bit bueno eh entonces hoy yo empezó por eso yo dije a la madre iba a empezar este pedo otra vez y luego y luego a la mejor no sé Lorenzo no tiene disquera maybe that's why I don't know who knows why but I was there when some of this stuff happened with Angel I was gonna get down with them remember I called them out remember ok eh hoy sale que según Lino en una página de internet mmm una página de internet salió que ya no había salido nada de Jenny porque se nos había dado un dinero a mí y a Lino para un productor y que nos robamos el dinero y que nos robamos el dinero muy fácil digan quien es ese productor who is it who is it who is it están diciendo acá en lo de la ahorita ahorita espérate con lo de la auditoría ahorita llego voy a mi paso no el que tú quieras so salió de que según la auditoría salió mal ahorita llego así pero también salió hoy de que según yo y Lino nos habíamos robado un dinero de un productor quien es el productor let me know let me see compruebérmelo a ver a ver que onda y que según por eso no había pasado nada con Jenny veremos esto a los seguidores de mi hermana váyanse al 25 de abril de este año y mirarán que del 25 de abril al 14 de junio no hubo un solo post de Jenny ok you say why not todos sobrinos I have todos sobrinos pregunta cherry peña I did I have I have I told him y lo digo aquí otra vez agiertamente let's sit down and talk y yo no estoy peleando me estoy defendiendo ok si se fijan no hay ningún solo post nothing de Jenny everything went whoop disappeared why porque en esa noche mi sobrino chon dijo que él iba a cancelar esa cuenta que él tomó la decisión ejecutiva de ya no subir nada de Jenny eso que tiene que ver con mi hermana con la carrera de Jenny con los fanáticos y nosotros fuimos los que paramos el rollo come on por un mes y medio nada de Jenny nada nothing los números de streams de Jenny bajaron drásticamente y para eso también hay papeles porque porque no querían que se promovieron nada chequen los datos abril 25 al 14 de junio porque chon dijo que esa cuenta era de él para empezar creo que quien había iniciado esa cuenta era serio soldado I think no después dos años después va que y Lino el equipo empezaron a trabajar las redes de Jenny y hasta ahora ya después chone es Johnny es Jenny es y hasta ahora ya después decidieron que pues hay que empezar a promover a Jenny otra vez que tienen que ver la bronca familiar con Jenny que tiene que ver y los fanáticos y el legado el 2 de julio queríamos sacar dos canciones nuevas dijeron no why why I thought Jenny was era de los fanáticos I thought it was about the fans I don't know ahora lo de la auditoría mucha gente dice que porque no se le da todo a los niños a lo que yo sé Jenny dejó marcada tres edades para que se les entregara el dinero a lo que yo sé the first one is twenty five years old ok at twenty five years old why porque mi hermana quería que aprendieran a trabajar otherwise she would have left at 18 no Jenny wanted it at that number and then ya después años y años después para qué porque mi hermana creo quería que eh creo que Jenny quería evitar de que se gastaran todo así nomás ahora no sé porque como les digo yo no sé a lo mejor ustedes creen que se debe de respetar lo que ellos dicen pero lo que se tiene que debería de respetar es lo que Jenny dijo quien se ganó ese dinero yo rosy o Jenny los niños o Jenny Jenny did ella decidió heredarlo que se entregara cuando quisiera ella dijera que se entregara y nomás así de huevos no that's not how things work buddy that's not how things work ok ahora lo de la auditoría is very simple very simple saque números saque números ok saque los números y yo voy a pedir como empleado de la empresa que se me entregue todos los números de todo lo que se me ha pagado a mí y también ya tengo la lista de todos los proyectos que hice que jamás se me han pagado que nunca se me pagaron and honestly it's millions of dollars that I got proof of dice Iris creo que chiquis no recibe nada which is bad ok it's that si sacan auditoría los papeles ahí sale están en los números bring it out así de fácil saquen los números caiga quien caiga si yo hice una chocura que caiga Juan si Rosy hizo una chocura que caiga Rosy si ustedes hicieron cosas que salga la chocura no la no llevar a tranquis o me voy a defender a como pueda hasta donde pueda no voy a permitir de que me arrastren a mí no más porque quieren echar un berrinche no no it's not happening I'm sorry ok si nomás se echen la cabeza no digan que las cosas salieron mal demuéstrenlo nos sentamos y realizamos todo lo que quieran cuando quieran si lo quieren hacer en un programa de televisión escojan el programa y muestren todo está simple ahora a mí me pagaron por hacer un trabajo yes yes I did I got paid y me lo gané pero recuerden yo tengo los pay stubs se me pagaba 685 dólares la quincena son 342 50 a la semana y jamás pedí un aumento never ahora mi hermana Jenny ustedes saben no le debía dinero a nadie no andaba con esas cosas mi hermana pagaba lo que era cuando era el labor que te ganaste se te paga pum maita tu feria pregúntele a toda la gente con la que trabajó Jenny pero el tío debería de trabajar gratis because I don't have kids because I don't have a family because you know I work for other kids not for mine Jenny si podía trabajar que por solo por sus hijos pero yo también tengo que trabajar para ellos no más no puedo ganarme algo yo también cuando saquen la auditoría que les invito que lo hagan saquen por favor esos números de lo que se me pagó los invitó y lo que no se me ha pagado saquen eso también y así todo así de sencillo se acaban los pedos así los medios no tienen que inventar cosas porque ni a los medios culpo ellos cubren lo que se vende no es culpa del negocio no es culpa de los medios es culpa de nosotros that were garbage people and when I say we me me echo también yo porque yo también la regado bueno entonces cerraré con esto y tomaré unas cuantas de sus preguntas ok ahí me dicen que que así como ahora así como echan indirectas like really don't amen las cosas como son tal cual no deben de tener miedo yo tampoco acá me preguntan why do you think your nephew is doing this because he is manipulated as can be what I think no dice n lovely van a matar a doña rosa con tantos chismes usted cree que mi hermano sabe usted cree que no lo ve so ahí no vaya a ser que luego me vayan a querer hacer brujería que vayan a querer usar la magia blanca contra mi alguien no afraid of that either so járate hijo pon una pregunta ahí por fa en mitad para que aclarar algo que tú sabes que es tu verdad they don't talk about it and they live life and move forward why not you do you do this for every person that talks bad ok Edira Hernández hay gente que hace las cosas escondiditas but they do it believe me porque tú no lo ves no quiere decir que no lo hace la cosa es que uno se ve porque responde así como respondo all they have to do is leave me alone that's that's it that's it ok entonces y si tú crees que yo no debo de defender y cuidar mi nombre pues no lo hagas tú tampoco cuando te acusen a ti de robar cuando te acusen de ser piruja cuando te acusen de ser corriente cuando digan que tú le robaste dinero o le hiciste fuiste infiel a tu novio o tu pareja don't clear up your name que diga y que tu pareja crea que eres una piruja yo no voy a permitir que hagan eso ok que más quien está manipulando a Johnny yo creo que son varias personas pero también uno debe de tener cabeza uno debe de tener cabeza y ver no wait this is right this is wrong this is just wrong that's it porque le repito el día del famoso Grammy Shaw nos escribió un mensaje agradeciéndonos todo lo que hemos hecho por él que él nunca pensó que la vida de Spider-Man que fue criado por que no sé si Spider-Man fue criado por su tío y su abuelo su abuelo y su abuela somebody se iba a recriar en él y que su tío Juan y su tía Rosie lo iban a criar those are his texts nomás pasó el Grammy y tú quién no sé pero alguien lo está haciendo échale que sigue no se preocupe le damos una limpia con ramas o ramas de silamio yo no creo en eso bueno si existe pero gracias a Dios mi mamá ora por por nosotros mucho mi hermano mi hermanita Rosie mi esposa yo we're covered eh Juanito la netita pagaba muy poco creo que ganaba más el que se cargaba las maletas y no hay bronca porque le digo hay muchas cosas que no saben que ojalá y cuando saquen auditoría lo puedan decir lo que sigue tú y Rosie hicieron excelente trabajo mantuvieron a Jenny en el gusto del público durante los años que estuvieron a cargo ojalá puedan estos niños con el paquete porque la verdad los veo muy verdes para poder ir a algo así ustedes cumplieron con Jenny hasta donde se pudo thank you Jesse intentamos también nosotros estábamos verdes también cometimos errores también tuvimos que aprender muchas cosas pero nos paramos a hacer el jale cuando nadie más lo hizo nosotros en el campo de la batalla nos quedamos cuando otros nomás miraban espero que pronto todo cambie en la familia para bien Dios los bendiga you got this espero que si Isabel pero la neta dudo que vuelva a ser la misma familia porque ha pasado demasiado mucho si ellos hicieron pública la batería es justo que se defiendan Juan y Rosie pues alguien la hizo y no fuimos Rosy y yo alguien la hizo pública repito lo de la auditoría no tiene nada malo eso es normal como lo manejan si está mal y te digo yo no tengo nada que ver con la auditoría porque yo soy un simple empleado en la gente que trabaja en el Walmart al cajero no le preguntan de la auditoría porque porque esa es cosa de la empresa yo no tengo nada que ver con la auditoría pero si sé que mi hermana Rosy es bien derecha y viví con ella al lado de ella cuánto cuidó cada centavo de esos niños cada centavo antes antes les voy a poner un ejemplo tenían una niñera o no una niñera no una señora que limpiaba la casa que usó la tarjeta de la empresa para comprarse un Red Bull y Rosy le dijo señora la tarjeta de la empresa no es para eso usted comprese sus propias bebidas ese dinero mi hermana trabajó por él por favor respete las cosas como deben de ser yo lo viví última pregunta acá de Facebook que nos vamos digo de YouTube tú no estás limpiando tu nombre el único de la Rivera que le gusta colgarse de la fama de Jenny porque los demás siguen con sus vidas y tú eres el único que le gusta el chisme y el alboroto that's cool too de Rector Morelos hay que decir que es cierto y a ti que como dice el mime ese y y gracias a la gente de YouTube y de Facebook y saben que si no no son niños ya son adultos todos gracias por estar aquí por apoyarnos a toda la familia a la gente que apoya mis sobrinos también adelante apóyenlos también le repito como dice el corrido del búho acá dice chiquis tiene más derecho que ustedes eso díganle a Jenny a mí no vayan Jenny descansa en Long Beach en el panteón de Long Beach Osos vaya ahí donde descansa mi hermana y vaya a decirle eso a Jenny porque nosotros no tomamos esa decisión va entonces gracias por el apoyo quien sabe si algún día la familia estará igual pero por el tiempo me voy a defender por el tiempo voy a defender a mi hermana acomode el lugar así como lo hice con chiquis you can't erase what's there Dios lo bendiga a la gente de YouTube desconectate Beto y por el tiempo no